Pastor evangélico Francisco Delgadillo dijo que en la actualidad se está manifestando una cultura de degradación en las familias por diferentes circunstancias y que lo más importante es implementar la comunicación sincera y el diálogo. Ha habido una cultura como usted dice de degradación de la familia por diferentes circunstancias, algunas veces porque los hijos se metieron a pandillas, otros porque se fueron del país, otros porque se acostumbraron a unas culturas diferentes a las nuestras viviendo en otros países y al regresar se rompió el esquema familiar. La institución del esquema familiar está establecida en la Biblia, dice que el hombre es el cabeza de la familia, la mujer es la judidonia y por supuesto los hijos y las hijas y demás miembros de la familia juegan un rol fundamental porque es el núcleo fundamental de la sociedad. Entonces lo más importante en la familia es mantener la comunicación sincera, el diálogo e intercambiar ideas para ver de qué manera se camina mejor. Deben de ir de la mano porque mira nosotros es una familia, tampoco somos una isla, todas las familias conforman una sociedad en su conjunto y si educamos bien a la familia a saber por ejemplo que los conflictos se resuelven a través del diálogo y no a través de la fuerza o la imposición, entonces vamos a tener una mejor sociedad en general porque todas las familias van a tener principios, objetivos y van a tener sobre todo un norte por así decirlo de cómo es la convivencia pacífica y la convivencia en la comunidad con la familia. Delgadillo agregó que se debe trabajar aún más con los jóvenes. Muchos se van a pandillas, se van a droga, alcoholismo, otros se van del país y los jóvenes son el futuro de la nación. Dicen mucha gente pero digo que son el presente porque ellos influyen desde ya en la sociedad y nosotros tenemos que preocuparnos más por ellos, educarlos, reorientarlos y darles específicamente cuál debe ser su rol en la sociedad para que no se sientan tampoco fuera de contexto, incómodos o aislados. Noticias 12, Darlene Tellez